Bueno, mi nombre es Andrés Martínez. Estoy muy emocionado de estar trabajando en este proyecto, que será mi próximo video musical de la canción Jugaste conmigo. Estamos trabajando también con El Robótico, con la disquera de los más rankeados récords, Camilian Studio. El director del video es Néstor. Y un gran equipo de trabajo increíble, Blex. También Shaggy. Está la modelo que se llama Mercedes. Estamos aquí en Matagalba. Yo soy de Chinandega. Hemos ido a Selva Negra. Estuvimos grabando en Carretera Ginoteca, donde van a ver ahí en el video que hay un sinnúmero de lugares muy bonitos. Yo soy Andrés Martínez. Me pueden buscar en todas las plataformas digitales como Andrés Martínez Music. Y los invito a que se vayan a mi canal de YouTube, vayan a Spotify y me sigan en todas las redes sociales. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias por ver el video.